Hoy en mi vida es muy divertida No creo que se suporta mal y que la lembra mañana Puede soltar todo bien o bien Levé de comer, locuras bien libérn So' la bufada de amor Con fase de planos que nos dos captemos Casi en ti mero corrimos Fazemos aquí, mas nunca temo Abrazamos y beijamos Nese empírica por arcan Corto un túnel en mi mano Creemos al dar y podamos Que le, que le, que le es pa' que? Que le, que le, que le es pa' se sabe? Que le, que le, que le es pa' que flá? Que le, que le, que le es pa' naná? Que le, que le, que le es pa' que flá? Que le, que le, que le es pa' que flá Que le, que le, que le y es pa' que flá Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau